hola muy buenos días estamos aquí con un vídeo más ahora estamos recogiendo lo que son son popos de mayo la verdad que hoy es el tiempo que caen los son popos estos son los que comen, estas de las patadas están aquí recogiendo recogiendo para comértelo aquí el poste cómo está arriba donde está la luz se tienen que agarrar pero no han caído todavía tienen que bajar al suelo para poderlos agarrar ellos prefieren la luz para eliminarse y luego caer para abajo entonces estarán atrapados aquí y como ven amigos ahí están ellos juntando lo que es ese es un poco pues la verdad que hay muchas personas que lo comen pues nosotros también estamos tratando de capturarlo para poder comerlo más tarde la fátima que nos voy a traer los pollos se los comieron también la fátima que nos voy a traer los pollos se los comieron también y pues se llenaron ya estamos allá ya estamos allá bueno aquí como vamos estamos de las 5 de la mañana aquí podiendo bajar los pollos pues agarralo pero ahí estamos agarrándolo bueno bueno acá tenemos que bajar los pollos se va a ir de todo bueno acá tenemos que bajar los pollos se va a ir de todo 5 pico para la voz 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 así como vamos ahí están ellos de madrugada hasta las 5 de la mañana estamos a la hora por el pico para la voz le echamos limones nunca lo ha probado usted no, mi hermana que se lo come en México si verdad si pues dice que tiene bastante proteína pero así no se ya lo voy a probar ya ahora ay me invita a su banquero de veras que no tienen ni un malo no ya la hora está bien sabrosa vamos a ver como se mira eso es un poco de mal que se come lo que se come que se come lo que es el burtito de atrás el cuerpo no porque el cuerpo si no arriba en el poste si, si no le digo porque arriba así están hasta allá arriba todos son los campos de mayo estamos como 14 de mayo bueno las carpincitas ahí están agarrando con poquitos porque la verdad es que a ellos les gusta comerlo por eso ellos están ahí agarrándolo es un ronron le quita la mierda hasta ronron quieren comer ustedes ahora bueno ahorita ya se acabaron o sea ya todavía hay si arriba si pero esas ya no caen yo creo que se están yendo para adentro solo un día salen no más solo un día salen y ahí ya más ya no hasta los pollos y los chompis me madrogaron hoy para poder comer algunos también porque ellos también les agarro hambre desde el campanito todavía todavía hay va aquí hay unos todavía caminando así son los zampopitos uy pero si muerde ahí me está mordiendo ahí me está mordiendo el dedo lo que se come es este bultito que tiene se fue hablando estaba yo pero se me fuerza un poquito y hay otro ay se van ya 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 no hay para que no se dejen ahí está mucho este vayan a agarrar allá porque aquí casi ya no hay vamos para allá se fueron ya para allá yo creo que adentro si hay algunos bueno esto ha sido todo que ya agarramos todo casi aquí ahora vamos a otro ladito que hay un poquito más hasta aquí en el corredor están caendo algunos también están todos muy arriba no los podemos agarrar toditos pero si ahí se recogen algunos barrios y adentro no quedó nada allá están adentro si adentro se fueron vamos a ir agarrar vamos vamos para adentro yo creo que si allá están ya se fueron si yo prendí la luz para que se vinieran para acá ahorita están unos todavía aquí ahorita vamos a tratar de agarrar si caer bastante pero como les digo están muy altos no podemos agarrar agarren esos que están ahí antes de que se vayan en la pared también en la pared así como desde las 5 de la mañana siempre estando desde las 5 dejaron preparados los trases pero no salieron donde tenían que salir sino que salieron otro lado entonces como que le adivinaron de plano que ellos sintieron que ustedes tenían preparado el agua cuando iban a salir pero si pero no salieron ahí sino que fueron a salir aquí no ahí no hay nada hay pero más poquito vamos a ver si hay alguno si hay algunos ahí todavía miren bájenlo con una escoba agárrenlo porque los están bajando para abajo no hay hay no hay no hay no hay no hay no hay Se necesitaría más, pero no pudimos agarrar más porque la verdad estaba muy lejos. No, pero ahorita ya se van a ir porque ya mereció. Bueno, Fátima, ¿cómo fue que te interesa que habían zompopo? Porque yo venía saliendo del callejón y me iban a tocar. Cuando los vi allá, ¡ay, ay! Y vas a medar y desde ayer dejaste los trases, ¿verdad? Nosotros estábamos esperando. Si yo me levanté, a ver si habían caído. Y no cayeron nada. Y también aquí puso triste porque no cayeron en su pueblo. Pero... ¿Y cómo cayeron a la poste? A ver, por el poste. Ahí veo. Estaban caídos. Ya viene el agua. Va a llover, ¿sí? Estaban haciendo ruido. Yo dije que el agua viene, pero no era el agua, sino que eran los pocos que venían. Y teníamos que ir por allá. Bueno. Entonces, más tarde se lo van a comer, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá, así. Ahorita ya se terminó la agarrada. Pues, la verdad, como les digo, éste son pocos. Solo salen una vez al año. Y, pues, en todas partes, no sé en dónde, pues, alguien que ha comido éste, pues, que nos digan si son bien ricos para nosotros. No sé si lo vamos a cobrar también sabroso. Entonces, aquí estamos. Bueno. Entonces, vamos a hacer un siguiente video donde los vamos a estar dorando y luego preparándolo para comer. Gracias por vernos y hasta el segundo video. Hasta el segundo video. Adiós.